aquí le enseño la configuración pro para que le saque lo máximo a tus juegos aumente la sensibilidad, mejore la conexión wifi cuando esté jugando y haga que el teléfono tenga como prioridad tus juegos óyeme esto vale oro si tu teléfono no tiene ese ajuste hazme un comentario dejándome saber qué tipo de teléfono tiene y cómo se llama la aplicación que traen por defecto para darle prioridad a los juegos así estaré haciendo la configuración también ok así que mi gente vamos allá en su teléfono se van a ir a configuración aquí le dan hacia abajo y seleccionan funciones especiales aquí luego seleccionan game turbo muy bien aquí seleccionan los ajustes y aquí se encuentra el truco miren esto sé que mucha persona tiene esto mal configurado por eso es que los juegos muchas veces se le ponen súper lento tienen lag se cierran solo y todo eso así que lo que van a hacer es lo siguiente le dan hacia abajo y seleccionan aquí el apartado de modo rendimiento seleccionan el primer ajuste si tu teléfono tiene esos dos ajustes encendidos aquí viene siendo optimización wifi o controles táctiles optimizados yo te recomiendo que lo apagues y lo encienda rápidamente si tu teléfono lo tiene desactivado entonces lo enciende y lo deja ahí le das hacia atrás aquí vas a seleccionar ahora optimización de rendimiento ese ajuste por defecto en algunos teléfonos vienen encendidos y en tu caso está encendido yo te recomiendo que lo apagues y empiece a jugar con tu teléfono si no se calienta déjalo apagado ahora si tu teléfono lo tiene apagado y no se está calentando lo deja así mismo no lo encienda y por último si tu teléfono se está calentando muchísimo obviamente te recomiendo que lo encienda pero ese ajuste lo principal que va a hacer es hacer que tu teléfono no se caliente o sea si sientes que tu teléfono se está calentando automáticamente ese ajuste va a hacer que tu teléfono obviamente baje un poquito el poder del procesador o la memoria RAM para que no se caliente tanto y ahí entonces vas a tener problemas con los juegos ¿me entienden? muy bien seguimos hacia abajo seleccionamos ahora excepciones de la memoria muy bien aquí lo que van a hacer es que van a desactivar todas las aplicaciones que tienen la apagan toda y lo único que van a hacer es dejar encendido el juego que ustedes están jugando siempre juegan comúnmente ¿me entienden? eso es lo único que van a dejar encendido aquí solamente el juego o los juegos que ustedes quieren luego le das hacia atrás le damos hacia abajo te vas a ir donde dice experiencia mejorada selecciones y ajuste muy bien aquí yo te recomiendo que desactive el ruido automático enciende el primer ajuste desactiva modo lectura también lo enciende restringir gesto de captura de pantalla también lo enciende no abrir panel de notificación también lo enciende y por último seleccionan ajustes adicionales aquí van a aparecer todos los juegos que tienen instalado en su teléfono ustedes seleccionan por ejemplo vamos a decir el primero este Subway por ejemplo si el juego es de carro de carrera yo te recomiendo que respuesta táctil lo deje a mitad y si tu juego es de combate un juego de acción pues entonces te recomiendo que lo suba casi todo no hasta el tope pero por lo menos que lo deje miren miren el espacio que dejo yo aquí sin subir por lo menos un poco de espacio no lo suban todo todo la sensibilidad de los toques continuos yo te recomiendo que si el juego es de acción que lo suba todo eso va a hacer que cuando estén disparando como son toques continuos el teléfono no lo detecte como error ¿me entienden? así que lo sube todo y si es un juego de carrera o un juego que no requiere por ejemplo que ustedes estén tocando a la pantalla muchas veces consecutivamente lo ponen a mitad y por último el último ajuste es sumamente importante este ustedes ven que tenemos aquí un teléfono y dice ninguno pequeño mediano y grande yo aquí les recomiendo que seleccionen mediano y en vez de ponerlo grande mejor que seleccionen pequeño ese ajuste lo que va a hacer es reducir la sensibilidad táctil cerca de los bordes para evitar activar los controles táctiles o sea hay muchos teléfonos que tienen los controles táctiles en los bordes el menú ese que sale si tu teléfono tiene eso selecciona pequeño si tu teléfono no tiene eso pues le das hacia arriba y selecciona mediano o hasta grande si lo desea y esa viene siendo la configuración más pro si la hacen en tu teléfono va a notar la diferencia aunque ustedes vean que los controles dicen que si lo aumenta todo mejor calidad mejor resolución y todo eso no se lleven de eso no se lleven de eso esa es una opción pero esa opción se activa dependiendo del tipo de teléfono que sea si ustedes tienen un teléfono que no tiene mucha capacidad lamentablemente van a tener que sacrificar un poco de resolución un poco de calidad para que los juegos se muevan bien si ustedes lo que quieren es calidad pues no se quejen cuando los juegos estén súper lento así que las configuraciones dependen de qué teléfono ustedes tienen mi gente ya ustedes saben